bienvenidos y bienvenidas a esta última charla de nuestro primer summit porque no será el último y bueno para el tema de hoy que es un tema de cierre y muy importante con toda esta semana de creatividad tenemos todo el tema de vídeo o vídeo mapping principios y más entonces seamos parte de esta experiencia digital y también en la creación de contenido a través de gráficos en movimiento 3d y composición y para ello tenemos a dos invitados especiales diego esquivel y oscar chavarría oscar es principal creative designer y viejo es principal creative engineer así que les damos la bienvenida a ellos dos porque son los encargados de subir este nivel en este cierre del día de hoy como están buenas qué tal gracias bienvenidos bueno buenas tardes mi nombre es llegó esquivel como ya mencionó soy principal creative engineer prodigios oficina costa rica tengo muchos años de experiencia trabajando con vídeo mapping tanto a nivel comercial como a nivel artístico y ante proyectos personales que prodigios como empresa me ha permitido no sólo explorar como un proyecto personal sino también incorporar esta técnica en los proyectos que hemos llevado a cabo dentro de la compañía el día de hoy vamos a hacer un repaso introductorio sobre la técnica principios fundamentos básicamente lo que vamos a cubrir en esta presentación son generalidades y contextos qué consiste la técnica las oportunidades que plantea en el ámbito comercial también algunos aspectos a considerar a considerar a la hora de de implementarla los pasos que se que los pasos que contiene el proceso de implementación del vídeo mapping luego nos vamos a concentrar con adentrarnos básicamente en la parte de generar contenido cómo generar contenido para este tipo de experiencias que hoy oscar nos va a profundizar con diferentes técnicas y diferentes formas de generar contenido para esta para esta técnica y al finalizar vamos a hacer una pequeña un pequeño pequeño repaso de cómo implementar esta técnica bajo el contexto actual de la pandemia y lo que eso significa para las experiencias que precisamente requieren concentración de público y el reto que esto conlleva entonces bueno para empezar vamos a ver qué es el vídeo mapping el vídeo mapping básicamente lo que plantea es una técnica que nos permite modificar elementos de la realidad mediante elementos o contenidos digitales proyectados sobre estos espacios reales creando la ilusión de que estos objetos reales están siendo modificados de alguna forma ya sea en su volumen o en su aspecto mediante la proyección de este contenido digital la técnica también se le conoce como projection mapping y ha sido ampliamente difundida principalmente por festivales de arte y principalmente en países europeos luego se difundió se ha difundido mucho a nivel mundial con eventos masivos de gran índole como las olimpiadas conciertos y el ámbito comercial no queda no queda por fuera de la utilización de esta técnica ya que es sumamente llamativa y permite salirse un poco del formato estándar estamos acostumbrados a la hora de consumir contenidos digitales cual es una pantalla cuadrada en este caso la técnica permite crear una sensación de inversión que es muy importante a la hora de transmitir un mensaje o una historia dependiendo del contenido que se quiera trabajar bueno el ejemplo anterior se le llama mapping monumental porque voy a ir de vuelta al anterior y retomar el concepto de mapping monumental se le llama mapping monumental aquel que se utiliza precisamente para para utilizar como alianzo fachadas de edificios de gran escala esto porque permite concentrar una cantidad muy grande de audiencia y el efecto que transmite es sumamente atractivo pero sin embargo el mapping no está limitado a este tipo de formatos a gran escala también se utiliza o se puede utilizar maquetas en ambientes más controlados y más reducidos donde se puede hacer una presentación de algún producto una presentación de alguna temática que vayan dirigida a una audiencia focalizada en este caso presentaciones para clientes, para partners, para grupos educacionales reducidos y aún así aunque sea una audiencia reducida el efecto y la impresión que conlleva la técnica sigue siendo de alto impacto no están limitados únicamente a un espacio amplio sino que se puede utilizar en un ambiente controlado donde tengamos mayor control de lo que se está cubriendo hay ventajas y hay desventajas entre los dos tipos de utilizaciones ya sea a pequeña escala o a gran escala un mapeo monumental implica muchos aspectos a considerar como iluminación del espacio, permisos municipales donde se va a concentrar la audiencia hay toda una gama de aspectos que hay que considerar a la hora de llevar a cabo una activación de este tipo a gran escala mientras que los mapeos a pequeña escala nos plantean situaciones donde tal vez tengamos más control sobre todos estos elementos podemos tener control sobre la luz, sobre el recinto específico donde van a estar situadas las personas qué cercanía van a tener para poder apreciar con mayor detalle el mapeo entonces es un aspecto muy importante a la hora de evaluar un proyecto de estos el nivel de escala y el tamaño de la audiencia que va a ir dirigiendo ahora, oportunidades a nivel comercial como primera oportunidad encontramos que nos permite tener un foco de atención más atractivo bueno, la mayoría hemos sido influenciados en gran parte de nuestras vidas por objetos lumínicos más en específico por pantallas y en el contexto actual el ser humano es sumamente atraído por este tipo de efectos o contenidos lumínicos y si a esto lo llevamos vamos a ver a una estructura o un objeto de la realidad que nos está dando una visualización en tercera dimensión y se sale de las pantallas conclusionales que conocemos esto nos va a traer nos va a llamar muchísimo más la atención este, estos tipos de visuales precisamente van a llamar nuestra atención y a partir de esa atención podemos potenciar una experiencia donde eventualmente mediante una estrategia podemos inclusive subgestionar una acción de compra luego como segunda oportunidad encontramos que encontramos un nivel de experiencia narrativa mucho más rico donde este contenido digital lo estamos vinculando a un entorno real y esto nos permite lograr un mayor engagement con audiencia porque precisamente este nivel de inversión en la historia el mensaje que nos está transmitiendo al ser parte del autónomo en el que estamos como audiencia nos permite tener un mayor nivel de conexión con lo que está sucediendo a través de este contenido digital entonces volvemos a lo mismo de romper con las limitaciones del square screen o la pantalla convencional como tercera oportunidad encontramos también que la técnica nos plantea una posibilidad de interacción con la audiencia esto es no solo ser espectador no solo ser un espectador inactivo sino volvernos un agente activo de la experiencia entonces podemos linkear estos contenidos digitales en tiempo real con las acciones de la audiencia y como estos se comportan a la hora de utilizar la experiencia y también volvemos a lo mismo de una vez logrando esta atención visual y enriquecida con esta experiencia motora podemos también agregarle información adicional al producto que estamos tratando de mostrar y a partir de ahí generar algún canal que este llega a este usuario a una eventual acción de compra luego otra oportunidad que se nos abre es la flexibilidad la flexibilidad de duración en la activación normalmente este tipo de experiencias son efímeras y por decir efímeras me refiero a que corresponden a un momento específico en el tiempo este sin embargo no estamos no estamos limitados a esta a esta restricción una experiencia en la que se invierte tanto dinero como video mapping que es en realidad viene siendo un un tipo de inversión considerable se puede aprovechar también para que sea una instalación permanente y que durante semanas inclusive meses o años esté abierto al público en este caso en específico está mostrando un escaparate de una joyería muy importante y que aprovecharon la experiencia para poder mostrar su producto a a sus clientes tenemos la ventaja de que esta experiencia no se le invita a a una activación por medio de un dispositivo móvil y con esto me refiero a que a no tener que estar limitados a que la experiencia depende de nuestro dispositivo móvil se rompe la restricción de que es una experiencia individual y se vuelve una experiencia grupal inclusive la audiencia puede interactuar de forma paralela y compartida y generar intercambios que enriquezcan no solo la experiencia sino el contenido mismo que está sucediendo en el momento que restricciones o consideraciones plantean un proyecto de este tipo el primero un aspecto fundamental y primordial es asegurarse que el área proyectar puede ser cubierta en su totalidad por la proyección entonces el área proyectada va a depender también del equipo que disponemos en este caso proyectores y esta área debe ser definida y confirmada antes de proceder con cualquier otro paso porque es muy importante contar con la seguridad de que el objeto o estructura o área en la que vamos a desplegar este contenido pueda ser cubierta por la luz o la proyección que vamos a lograr por medio de los proyectores esto ¿por qué? porque una vez que comienza toda la planeación toda la generación de contenido y llegamos al lugar a hacer la instalación seteamos los proyectores podemos toparnos la no grata sorpresa de que hay alguna un área que no está siendo cubierta por la proyección y esto va a cortar por completo con la ilusión o el efecto que estamos tratando de lograr con la integridad del contenido digital entonces es sumamente importante tener siempre la seguridad de que el área va a ser cubierta en su totalidad con la proyección y que tenemos definida esa área desde el inicio otro aspecto importante a considerar que es bueno la disponibilidad y el costo del equipo esto va ligado también de forma directa a la pericia técnica que normalmente bueno es para una instalación de este tipo se deja en manos de una compañía especializada pues normalmente la compañía que provee el equipo como los proyectores el cableado los equipos de los servidores para poder cargar este tipo de contenidos entonces es importante también trabajar con alguna empresa que ya haya tenido experiencia en este tipo de instalaciones y que puedan dar también un soporte técnico a la agencia como creadora de contenido luego las condiciones de luz son sumamente importantes lo que yo mencionaba bueno a un principio precisamente con la diferencia entre entre el mapping monumental y el mapping a pequeña escala es que precisamente las condiciones de luz de lugar van a determinar que tan claro y el nivel de contraste que vamos a tener en la proyección que es sumamente importante vamos a ver estoy seguro que muchos han tenido la experiencia tal vez de alguna alguna presentación en powerpoint en alguna sala donde hay mucha luz o no hay o hay poco control sobre la luz o alguna proyección o presentación que estén este que esté sucediendo en el momento en que las luces las luces de la sala están encendidas precisamente el contenido es poco visible y eso es precisamente porque se está contaminando el contenido digital de la proyección como otras fuentes de luz y este si llevamos ese ejemplo a una escala mayor podemos hablar por ejemplo de alumbrado público locales cercanos al área donde vamos a proyectar infinidades de otras fuentes de luz que pueden incidir no solo en una proyección durante la noche que es precisamente la recomendación para llevar a cabo este tipo de activaciones al aire libre que sean durante la noche porque precisamente durante el día estamos compitiendo con la fuente de luz más potente que existe en el universo que es el sol entonces normalmente estas activaciones se llevan a cabo durante la noche el hecho que sean que se llevan a cabo durante la noche no garantizan que este contenido se vaya a ver claramente y con el nivel de contraste necesario sino que hay que también considerar todos estos aspectos que acabo de mencionar y bueno a la hora de hacerlo en indoor en un ambiente controlado en una sala lechada en un edificio ya se puede tener todavía aún más control del nivel de luz y de oscuridad que vamos a darle a la sala para que la experiencia sea todavía más más clara y llamativa luego complementario al punto que acabo de mencionar tenemos las condiciones físicas del lugar que no sólo determinan el nivel de luz al que vamos a estar expuestos o la experiencia que pueda afectar la experiencia eventualmente sino también las condiciones físicas de dónde vamos a instalar el equipo si contamos con la suficiente distancia para que los proyectores tengan la amplitud para proyectar toda el área a proyectar si tenemos claro dónde va a estar situada la audiencia si la audiencia va a poder ver desde el ángulo correcto la proyección que vamos a correr durante la activación entonces son aspectos que están ligados precisamente a las condiciones físicas que nos va a dar el lugar el proceso que voy a mostrarles a continuación es un proceso que yo empíricamente he ido desarrollando a través de la experiencia durante todos estos años que he trabajado con la técnica ha sido mucho de probar errores también de ver otros artistas como trabajan en este caso particular el proceso que voy a mostrar es de cuatro pasos es un proceso que está vinculado a mi experiencia con festivales internacionales sin embargo siendo un ejemplo o basado en un ejemplo de un mapping monumental no está limitado exclusivamente a este también se puede aplicar para cualquier tipo de mapping que sea a nivel de pequeña escala ambientes controlados a nivel comercial porque precisamente los pasos los estoy concentrando en aspectos básicos que determinan el workflow correcto para poder lograr que la experiencia sea exitosa entonces el primer paso encontramos definir y limitar el espacio de estructura que ya lo vamos a ver un poco más en detalle crear contenido que esto es es precisamente el paso en el que Oscar Chavrián va a ahondar un poco más con las diferentes técnicas que existen herramientas que se utilizan normalmente luego el tercer paso que ya involucra la preparación del mapping y el mapeo en sí sobre la estructura física que es precisamente el paso que conlleva la utilización de software especializado para lograr esa técnica y cerramos con el paso cuatro que es ejecutar la activación entonces primer paso definir y limitar el espacio de estructura física esto es sumamente importante esto normalmente a la hora de pensar en este proyecto y a la hora de empezar la planeación de un proyecto de este tipo hay que tener muy claro qué es lo que se va a proyectar cuál es la estructura cuál es el objeto físico que se quiera afectar mediante la proyección para crear el efecto de video mapping esto por qué porque a partir de ahí vamos a sacar un blueprint llámese blueprint archivo master archivo referencia que precisamente nos va a servir como referencia para crear todo el contenido digital y eventualmente hacer el mapeo entonces en este caso en particular tenemos una estructura de la fachada de una biblioteca que la persona encargada de este proyecto hace el scouting necesario para conocer las condiciones del lugar y toma una fotografía de la fachada tratando de cubrir el ángulo que se va que se va a proyectar con el contenido digital a partir de esta fotografía normalmente es un jpg un png la recomendación es hacer un plan ya sea con un ilustrador algunos también lo hacen con photoshop simplemente sacando una máscara a partir de esta fotografía el el asunto es que lo primordial de esta etapa es tener un archivo de referencia que nos sirva mapa o blueprint o plano para generar todo este contenido digital luego una vez teniendo este archivo este blueprint o este archivo master a partir de ahí podemos crear un modelo 3D que esto nos va a permitir jugar con figuras 3D incluir iluminación en el render texturas que le van a dar a la experiencia un poco más de realismo e interacción con la estructura real entonces a la hora de crear este contenido normalmente la herramienta principal que utilizamos para crear estas composiciones o toda la composición de estos contenidos es After Effects que tiene una amplia gama de posibilidades ya sea si se está trabajando un 2D a partir de un ilustrador o un photoshop crear las animaciones inclusive vincularlo con los modelos 3D o las animaciones 3D que trabajemos en una herramienta como Cinema 4D Maya Blender y al final del proceso lo que vamos a sacar es un render en video que junto con toda la animación y toda la composición que hemos creado vamos eventualmente en el siguiente paso a mapear una estructura real ahora a la hora de crear este contenido la recomendación es contar con la supervisión de alguien que haya tenido ya experiencia con algún trabajo de videomapping anteriormente esto porque a la hora de crear este contenido hay muchas variantes que son importantes a la hora de de plasmar en esta composición y que pueden afectar la proyección en la estructura real pero ya Oscar más adelante nos va a dar un poco más de detalle de todas estas variantes ahora el tercer paso es preparar el mapping que para esto este normalmente bueno se cuenta con software especializado en mi caso particular a mi me gusta utilizar una herramienta que se llama resonant avenue que es sumamente versátil es precisamente esta que tiene su su modalidad de mezcla de video en tiempo real y su formato para video mapping que precisamente es la versión arena y la otra herramienta que recomiendo es y tal vez es de las más utilizadas bueno junto con Brasil más del mundo es Smart Mapper que estas herramientas básicamente lo que hacen es tomar ese video o render que exportamos de After Effects y nos permiten adecuar ese contenido o modificar variar la malla del video para ajustarla a la estructura física real entonces volviendo a la presentación terminamos con lo que es la ejecución de esta actuación ya es el día del evento que normalmente está limitada a una actuación de un evento específico en el tiempo pero también en algunas ocasiones se van corriendo durante un tiempo determinado para que la audiencia tenga la oportunidad de ver diferentes ocasiones ahora los dejo con Oscar que va a cubrir la parte de la creación de contenido que corresponde al tercer paso de los cuatro que acabo de abarcar en el proceso de creación vamos a ver bueno primero me gustaría recordarles la pregunta que les dejé por ahí para saber las áreas porque me han servido un poquito como para aterrizar un poco los como guiar pero bueno yo voy a hablarles de creación del contenido mi nombre es Oscar Chavarria yo trabajo como principal creative designer mi background es de arte comunicación visual diseño gráfico motion design y recientemente estoy entrando un poco más en 3D y bueno motores de renderizado en tiempo real que son super chisos y pueden ser útiles para esto bueno le voy a sacarlos un poquito de onda con lo anterior con esta imagen y lo que me gustaría es señalar que bien todo lo que ha dicho Diego está en función del videomapping y es así concreto y ha sido bueno como han visto son presentaciones bastante impresionantes a la vez también pueden ser un poquito intimidantes entonces bueno me gustaría primero chequear si todos están viendo mi monitor o tal vez los amigos de los otros amigos panelistas me pueden confirmar nada más para estar en para estar seguro que voy corriendo bien yo estoy viendo Oscar super bueno pues vamos a arrancar con esta imagen lo que a mí me gustaría llamar la atención es el hecho de que el ser humano ha estado tratando distorsionar el espacio en grandes superficies para grandes públicos desde hace mucho tiempo entonces en la historia del arte hay un montón de imágenes que tienen este tipo de intento donde se fusionan los elementos reales de la arquitectura junto con otros elementos que son bidimensionales pero tienen esa búsqueda intencional de generar volúmenes perspectivas y demás un consejo inicial puede ser si alguien está partiendo de la nada puede ser un chequeo de lo del ayer es decir estamos hablando mucho de tecnología que es como del mañana o el mañana y el hoy fusionado pero también hay mucho en el ayer que de repente puede ser interesante analizar sobre todo si uno tiene un discurso un poquito más conceptual o si de todas formas siempre es interesante hacer ese tipo de revisiones y en el videomapping no es una excepción es decir ya ese trabajo en gran formato se ha venido haciendo en escultura en arquitectura inclusive un poco más reciente con algunos edificios que hacen ciertas distorsiones para provocar una igual una distorsión volumétrica y me parecen ejemplos observables pero me gustaría cortar un poquitito más la línea de tiempo de esos ejemplos y para ello me gustaría mencionar primero que todo el graffiti porque claramente tiene varias cosas en común con el videomapping uno es el formato el canvas es cero convencional el discurso es rápido tiene algo muy interesante que es lo efímero es decir esto lo sobreescriben en cuanto en unos días es decir siempre en alguna forma va a ser efímero el videomapping por apagarse quedará documentado pero ya no es la misma experiencia entonces comparten ciertos elementos entonces son otros como otros no sé si trucos pero son al igual que Diego yo he buscado mi propio camino con esto porque de haber caminos hay miles y más o menos uno va buscando el que más le se acerca a las herramientas que conoce a las que quiere aprender entonces en este caso me parece me parece muy rescatable para un tiempo digamos que relativamente corto en la historia digamos que del arte o al menos del diseño o del trabajo visual los grafitis otra cosa importante es que tienen un discurso por más que este sea algo inconsciente esto señala un barrio señala un tipo de personas que jamás asociaríamos con música sinfónica por ejemplo entonces siempre por más que no sea consciente siempre hay un discurso hay un mensaje entonces partiendo de aquí me gustaría también irme al hermano mayor del grafiti que es el mural que es un trabajo igual mucho más grande normalmente porque tiene tiene el permiso es decir es un trabajo digamos que permitido esto es vandalismo el grafiti entonces obviamente tiene sus personas en contra y a favor pero a mí personalmente me parece un trabajo muy interesante y si está ahí es por algo entonces o sea hay gente tratando de decir algo sea lo que sea entonces me parece interesante y rescatable y sobre todo lo del formato siempre es muy interesante verlos porque a veces se pregunta cómo llegaron ahí y entonces se puede ir para atrás y cómo se les ocurrió esa idea y cómo les quedó bien resuelto y cómo calcularon el espacio entonces desde cosas banales hasta cosas técnicas pueden ser rescatadas de algo como esto el mural tiene el si el mural pues tiene mucho más que enseñar porque permite más planificación presupuesto equipos mucho más grandes entonces suele ser más complejo más pensado pero también algo que comparten estos dos que no tienen el videomapping es el hecho de que solo se cuenta la historia en un solo frame el videomapping tenemos la gran ventaja de tener muchos más frames cuando se tiene permiso se tiene oportunidad de planificar como en el videomapping en el mural se da la oportunidad de integrarse contra lo que está alrededor del canvas que vamos a trabajar entonces en este caso por ejemplo tenemos una integración aunque sea también algo efímero en el fondo lo están tratando de conectar y funciona bastante bien eso es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar las ideas hacia el videomapping es decir estamos hablando de no solamente un canvas estamos hablando de dejar el canvas regular y con eso tratar de pensar también diferente en cuanto a todo lo que está alrededor y el entorno y demás una pregunta ven mi cámara es que yo estoy moviendo las manos y no sé si estoy porque suelo hacer eso para ayudarme a explicar pero no sé si estoy siendo visto perfecto entonces estos son ejemplos de este tipo de integración partiendo de de pequeñas historias o historias complejas esto es tratar de crear de pensar en cómo crear el contenido pero desde cero digamos y también para quitarles un poco el miedo de que no necesariamente tiene que ser una persona con un skill super alto de tecnología sino que o un videomapping de todas formas comienza con una idea básica digamos como una pregunta como una necesidad entonces así comienzan todos el videomapping eso no le pertenece al videomapping sino son áreas en común que se usan para llegar a ser un producto que se vaya a proyectar entonces quiero rescatar esto quiero rescatar el trabajo un gran formato los formatos diferentes la integración con el contexto otra cosa super importante en este momento es que ya nadie nos pide hacer los pillos y los músculos y los movimientos y las perspectivas perfectas en este momento es más importante el discurso la historia con el mensaje que quede y por eso se permite desde este tipo de gráficas hasta gráficas donde los son un poquito infantiles digamos o nadie diría que sea un ilustrador o de repente digamos hablando popularmente pero aquí lo que importa no es tanto el pequeño dragón con mala proporción sino el conjunto aquí también al igual que en este barrio hay un discurso de quien vive en este lugar y eso es importante además esto lo están haciendo impresos sobre una fachada es decir esto es un videomapping estático permanente pero bueno no es un videomapping pero si me entienden el hecho de que aquí ya se pensó la misma idea de proyectar y de alguna forma es algo totalmente válido es decir el videomapping podría tener una característica más tecnológica o sencillamente algo mucho más folclórico entonces esto es como un pequeño camino de cosas que ya existen que nos pueden ayudar por un lado quitarnos el miedo por otro lado también podemos pensar en grande y hacer cosas o sea imaginarlas hiperrealistas o hipercomplicadas pero si alguien quiere arrancar y no tiene mucha experiencia le recomiendo tomar un camino digamos un poquito más análogo de observación y tratar de entender digamos cómo quiere qué tipo de formatos quiere utilizar para poder también ir trabajando el concepto y el desarrollo de las ideas que tenga como perfiles entonces podríamos decir que un videomapping puede surgir desde una ilustración es decir puede ser las personas que pueden crear un videomapping desde mi punto de vista puede ser cualquier tipo de persona cualquier tipo de persona pero ayuda digamos ciertos skills o les harían les ayudarían a arrancar en diferentes etapas por ejemplo una persona que no tiene ningún conocimiento en ningún área visual ni de mercadeo ni de publicidad ni desarrollo de ideas de ningún tipo por ejemplo bueno todas las personas y todas las disciplinas tienen que ser creativas pero pensando en algo más fuera del área o la industria en docencia los arquitectos tienen mucho de lo de nosotros pero digamos que arquitectura tal vez para mostrarlo como los ejemplos que mostró Diego esas personas pues probablemente tengan que arrancar de otra área pero si es una persona un ilustrador puede empezar a considerar qué pasa con sus ilustraciones si son si son adaptables a este tipo de superficies y empezar por ese lado es decir empezar con lo que ya tienen o aprender las herramientas y comenzar con esto pero rescatable en esta época que se vale todo se vale esta gráfica si alguien es una diseñadora o un diseñador es perfectamente válido utilizar trabajos tipo vectoriales es decir no todo tiene que ser análogo no todo tiene que ser supergenerado por computadora todo es válido hay restricciones como señaló como muy bien señala Diego es decir hay cuestiones de contraste de calidad de luz y hay un montón de elementos que afectan pero a nivel conceptual no deberíamos de tener ningún límite sino que arrancar desde donde nosotros conocemos es mejor tener un método yo les voy a dar una propuesta aquí pero lo que les digo desde el inicio es que ya se ha venido haciendo desde antes contemporáneo a nosotros también se hace sería observarlo y ver que podemos rescatar y que necesitamos aprender entonces con eso caemos en el ejemplo el videomapping monumental que es de los más impresionantes características que tiene es que tienen las personas atentas viéndolo en el tiempo que está ejecutándose es lineal entonces nos permite contar una historia digamos y tener toda esa atención de esas personas no modifica físicamente el espacio porque el comeback ya existe pero la sensación de distorsión que se genera es realmente impresionante y a nuestro cerebro se lo baila y son de las cosas más interesantes que ver para toda nuestra atención y nuestros sentidos también porque es multisensorial la otra versión bueno digamos está la versión comercial como los stands y todo este tipo de instalaciones pero de proyección solamente otro gran ejemplo es el que combina la música el de los eventos musicales el de los festivales se supone que acompaña la música pero también cada vez se ve más y más personas dedicadas a casi que robarse el show y otra cosa importante en esta área es que se integran elementos que ya estaban antes ya se integra las luces los lasers que les pertenecen a los eventos masivos pero como de conciertos y otro tipo de actividades y entonces empiezan a integrar muchísimo más con pantallas de forma no convencional entonces esto da un aporte diferente y esto da un aporte diferente ambos son a un nivel profesional igual como señala Diego llegar a esto no es que sea imposible pero es más complicado llegar a esto es aún más complicado porque requiere muchísimo más hardware y casi que requiere un plan de inversión es decir si a mí me gusta el video mapping y me gusta mucho la música es un poco más mi línea me gusta más como tal vez más el punchis punchis y ponerle las imágenes esta línea me gusta mucho pero también digamos que requiere tal vez más inversión o más cosas que casi que lo deberían de orientar hacia un plan de trabajo o un plan de negocio o alguna otra cosa que debería ser orientable porque si no puede ser muy complicado el del video mapping monumental tiene una gran ventaja de que cuando se organizan los eventos usted no se preocupa por el proyector ni por el CTO ni por nada sino que tiene que cumplir con una fecha de entrega y ciertos objetivos técnicos que más adelante les voy a contar entonces es relativamente alcanzable para cierto sector estos dos digamos son como pro y complicaditos pero también se puede más en estos tiempos se puede empezar a ver gente pro de otras áreas mezclarse con gente pro de esta área de los videos y por ejemplo que tal un equipo pro de teatro que grabe sus actuaciones y que se una con un equipo pro que pueda hacer video mapping y ir a hacer un tour por pueblos y llevar su teatro que ya ahora está acondicionado por la pandemia a las iglesias o las fachadas de diferentes lugares y grabar que esto se transforme en una habitación eso en otra habitación y tal vez inclusive ni siquiera tocar la distorsión del espacio para siempre mantener la percepción de que es una habitación de teatro entonces puede ser como tratar de obtener todo el realismo que el cerebro entiende de esa situación de ese trabajo como distorsión volumétrica y todo aprovechar todo eso para también llevar a la gente hacia el teatro con el realismo que se obtiene digamos entonces me parece que no debería ser un factor determinante el que esto sea más complejo sino que lo que requiere es un pensamiento donde se requiere trabajo en equipo hay personas más tipo mujer o hombre que esta que pueden lograr todo sé que Diego es un súper súper breteador y el maestro se echa toda la breteada hay equipos para eso también digamos como este tipo de trabajo pues ya requieren equipos mucho más complejos y hay gente dedicada como equipo a trabajar estos festivales ya sea por promoción o por los premios o por todo pero digamos que estos son más pro estos permitirían la integración de otras disciplinas y esto que está acá viene un poco por esto por esta influencia que tiene esto de las luces y los leds y las luces de los típicos conciertos y es que básicamente el videomapping es si bien es el término videomapping involucra video la esencia de todo es el trabajo con la luz entonces en este momento seguimos trabajando con estos proyectores pero también hay gente que hay otras alternativas o otras líneas que lo que están haciendo es simplificando todo el concepto e irse a trabajar con lo más básico que es la luz y crear sus propios canvas digamos eso también crea su propio canvas porque hace algún tipo de construcción y ahorita vamos a ver un pelín ese ejemplo y esto pues estos dos tienen ese camino de construir pero esto se va a como algo esencial este es el ejemplo de no va a tener audio así que no se preocupen de un canvas digamos construido para aplicar la combinación entonces en este tipo de eventos lo trascendental lo importante son como lo sensorial entonces terminan siendo casi ya no son una pantalla donde proyectar sino en sí es una instalación para acercarse a los a los sentidos lo más profundo posible al igual que lo hace la música entonces suelen estar sincronizados con los beats suelen estar sincronizados inclusive ya electrónicamente digamos pero también en estos el chiste es que haya como otro es como otro rol como el de un DJ pero es DJ de hecho existe entonces es quien mezcla los videos y a pesar de que hay mucho que está sincronizado también es válido la mezcla en vivo la composición en vivo el otro ejemplo mucho más simple más sí pues más radical más simple es construir el canvas entonces esto tiene limitaciones obviamente por la electricidad pero en la medida en que sea más accesible más sustentable las personas van a empezar a tal vez a considerar aún más este tipo de instalaciones tienen un poco se acercan más a las alternativas que mostró Diego es decir aquí se pueden integrar sensores o demás o bien esto podría ser una pantalla que sustituya la pantalla de entrada de un lobby una pantalla convencional ahí normal en vez de eso se pueden construir una pantalla que si se fijan tal vez bueno para los que son de motion pues van a estar familiarizados y el diseño pero esto no es más que una pantalla de bajísima resolución tendrá 100 píxeles por 50 con la salvedad de que cada píxel tiene RGB apagado encendido y una variación digamos que de 0 a 1 de valores entonces realmente no son solo 60 por 100 píxeles sino que se multiplican por los 5 variaciones más toda la gradiación que tiene entonces técnicamente si es una pantalla de baja resolución pero eso nada más nos obliga a trabajar con imágenes más simplificadas es decir íconos esto en la entrada de un lobby puede servir tanto para señalética como nada más para ambientar o para cualquier otro uso al igual que una pantalla en una entrada solo que no van a poder ver la méjica pero para el edificio va a ser genial porque desde afuera se puede ver es customizable y probablemente salga igual de cara que una que una pantalla cara digamos para normal ok entonces para esto por eso les preguntaba un poco lo de los los roles que tenían o que se desempeñaban porque algo que me gustaría es bueno yo pienso que cualquiera puede crear video mapping o puede comenzar a crear video mapping o empezar a hacer que su idea se transforme finalmente o su resultado sea un video mapping entonces yo lo que hice fue agruparlos me parece que lo más cercano al video mapping es el área de la audiovisual entonces esa es mi área de referencia para eso es como mi marco de referencia para decir como para agruparlos entonces mi primer grupo es de otra industria es decir no vi dentro de las preguntas a nadie que estuviera de otro fuera de otro de otra disciplina completamente quiero buscar el chat no perdí eh habían diseñadores eh bueno tenemos a baby por ahí que es de motion pero de otra industria no vi entonces yo aquí metería a por ejemplo una persona un emprendedor que tiene una tienda y le gustaría desde la promoción como el vestido que habíamos iluminado hasta el planteamiento de los diseños que tal si esa persona tiene esa tela en blanco y lo que quiere es trabajar los estampados y los textiles o inclusive ciertas modificaciones entonces de repente no sería la persona que va a tener que hacer toda la tarea pero podría ser una herramienta que use en su negocio lo mismo que qué sé yo tal vez para señal ética ahora que también estamos con el virus y para tener una señal ética más dinámica en un bar donde en verdad podamos modificar las áreas de acuerdo a la luz y a dónde termina un espacio y a dónde termina el otro eso podría ser útil para ese tipo de personas pero están completamente fuera de la área de la industria y no sabían cómo generar una idea un concepto visual digamos el otro grupo trabaja en nuestra industria sabe cómo por lo menos sabe cómo nace un concepto luego o lo ha trabajado sabe dibujar es un copywriter utiliza código trabaja con sonido el otro grupo trabaja en animaciones y en video entonces ya es como yo pertenezco a más y yo yo arranqué como por acá por la parte de diseño y arte pero ahora me desempeño en esta área y esto es realmente estar a un paso de este tipo de de pues de experiencias digamos entonces este grupo es bastante concreto ya trabajan en video lo editan hacen animaciones de animado ese otro grupo es personas que ya hayan participado ya sea como video de Yoki que es la versión DJ del de para videos y si no pues ya participaba en el certamen de videomapping o bueno tiene experiencia vamos con el primer grupo ah no perdón entonces voy a mostrarles un poco como agruparía un proyecto lo que hago es robarme ya que digamos que utilizo el video la producción audiovisual como referencia me hago un poquito de la nomenclatura que tenemos para eso y le digo que y podría decir que la etapa que tenemos tres etapas preproducción producción y postproducción al primer grupo definitivamente le tocaría arrancar desde la parte de preproducción y empezar a obtener herramientas para poder generar conceptos aterrizarlos y transformarlos en ya como en resultados visuales a un nivel básico esta parte es completamente básico para el segundo grupo que ya sabe las que ya sabe ilustrar que puede tener que tiene todas las herramientas pero son estáticos lo que le tocará es aprender o línea de tiempo o aprender animación por código o aprender algún otro tipo de cosas pero técnicamente ya sabe cómo generar un concepto es decir ya tiene este paso cumplido ya generan assets y en algún momento se le ha ocurrido que lo que hace le parece fabuloso y que se vería fabuloso en algún video mapping entonces lo que le tocará será aprender y ahorita también le comparto un par de herramientas para eso el siguiente grupo es el que ya sabe animar entonces este grupo pues lo que le tocará es aprender un par de herramientas extra o un par de requerimientos para pasar a la visualización y la gente que hace video mapping pues nunca se detiene a la cosa donde ya uno piensa que sabe y hay un montón más de técnicas o tecnología que se puede integrar como es el uso ya de pantallas personalizadas o las instalaciones más complejas que requieran sensores y otra cosa entonces de este como proceso lo que haríamos sería que en la preproducción tendríamos como herramientas un mapa mental podríamos tener como salida de esta etapa un storyboard un storyboard completamente boceteado digamos esto no necesita tener una apariencia definida final y eso sería lo que necesitamos en esta etapa para las personas por ejemplo una emprendedora que quiere desarrollar su vestido digital bueno su video mapping para poder después ella hacer sus diseños entonces lo que le tocaría por acá podría ser boceto de lo que ella quiere para expresarse y tal en esta etapa se tomaría esta el concepto que debe ser texto e información el input acá es más justo conceptos es decir es contenido digamos no es algo visual y tal puede ser texto puede ser este storyboard o cualquier otra referencia y se pasa a la etapa visual donde lo que se hace es que se toma esa información y se transforma en un mood board que es una de las herramientas que existen para esta etapa y para que no se familiarizado con eso pues nada más es un documento donde arrastra las referencias visuales de lo que te parece que funciona en función de la etapa 1 del concepto entonces yo digo me funciona esta gráfica yo hago nada más eso es una búsqueda por internet de las de acuerdo a lo que estoy digamos tratando de desarrollar y los coloco todos en verdad como un board nada más una cosa ahí pegadas todos y luego los empiezo a agrupar de manera que me permita identificar qué gráfica me puede funcionar y qué gráfica no puede funcionar ahorita tal vez vamos tal vez no perdón ahorita vamos un poquito más en eso el siguiente grupo lo que agarra es ah bueno perdón estas personas que son diseñadoras diseñadores ilustradores son capaces de generar una gráfica final que es la de ellos digamos en base a las referencias generan unos comps los comps son nada más y nada menos que cómo va a lucir por ejemplo frame by frame no frame by frame unos cinco frames de una animación eso sería un producto de esta etapa y ya sea que estas personas aprendan a hacer la animación línea de tiempo que sería lo recomendable que aprendan a mover sus propias producciones sería una experiencia totalmente recomendable y si no apoyarse con otro miembro del equipo que sea animador y entonces ya esos comps pasan a el storyboard junto con los comps es decir el storyboard me va a servir aquí también para saber qué va a pasar por si hay referencias notas de los movimientos si es el caso y lo que voy a hacer es agarrar los comps y básicamente animar combinar estas dos cosas animarlos y sacar un video o videos un video en caso de que sea un mapping de por ejemplo de estos masivos perdón monumental o videos clips chiquititos si lo que voy a hacer es mezclar en video pues ahora sí herramientas para la primera etapa y hacer brainstorming técnicas a considerar storytelling design thinking naifes bueno yo lo puse así pero es ser como ingenuo por aquí ya le vengo con eso les recomiendo hacer esto utilizar herramientas para hacer el brainstorming con con mapas mentales entonces lo que uno hace con esto es con el brainstorming básicamente lo que hace es tener un concepto una palabra clave y a partir de ahí empezar a colocar todas las palabras y por aquí tengo algo que de repente vamos a ver por ejemplo yo quiero hacer un video mapping soy músico y quiero hacer un video mapping de videos de ciudad entonces yo lo que voy a hacer es yo les recomiendo herramientas para hacer mapas conceptuales yo utilizo Miro existe mural existe una gratis que se llama Cima hay muchas pero eso se puede hacer hasta en papel pero básicamente la herramienta es la capacidad de colocar cosas acomodarlas y poner relaciones entre ellas entonces si yo quiero hacer algo partiendo de este punto partiendo de este punto si yo quiero hacer algo una recomendación es un brainstorming utilizando una herramienta para hacer mind maps y lo del naive ya les voy a explicar entonces esta sería una herramienta para hacer mind maps mi brainstorming muy rápido podría hacer ríos de ciudad lo que me interesa entonces empiezo a colocarle cosas pienso que hay ratoncillos por ahí hay palomas hay humanos hay trenes vehículos trenes trenes otra vez y tal entonces después de hacer esto y llenar esto de conceptos que son llamados a través de esto que es el principal entonces yo lo que voy a hacer es clasificarlos yo digo bueno tengo naturales y tengo artificiales los ratones son naturales los humanos también estos son vehículos pero estos dos tienen cierta conexión porque son accionados por ellos estos definitivamente son ríos de ciudad yo sé que tengo dos tipos y a partir de ese tipo de relaciones puedo empezar a ver cosas o de repente los naturales son estos tengo más vehículos por aquí y podría empezar a sacar actores podría decir que me gusta la idea de trabajar con trenes con humanos el me gusta no es precisamente la mejor frase es el me funciona debería ser pero algo que quiero resaltar también para que desde el inicio dije es traten de perderle el miedo a las cosas y si en este momento lo que quieren es empezar a hacer video mapping pero no tienen una necesidad concreta la necesidad concreta sería empezar a hacer video mapping entonces déjese en ir un poco con un tema y déjese influir un poco con herramientas como eso como hacer un brainstorming empezar a conectar las palabras que van encontrando y empezar a buscar cosas que le llaman la atención y son esos son como entradas o inputs que les pueden funcionar a ustedes para luego desarrollar más la idea por ejemplo yo digo que humano digo que palomas o digo que ratón me gustan estos dos entonces el mood board podría estar en función de estos de estos keywords que yo voy sacando ahí y a partir de ahí entonces construyo un mood board el mood board podría ser realista y tiene muchas caras es decir podría ser tierno chistoso más neutral o podría ser un poco más como cursi normalmente esto ya está procesado es decir alguien ya pensó en un ratón que gráficamente va a lucir así otro lo imaginó así es decir esto partió de aquí pero ya tiene mucho procesamiento entonces volviendo a la presentación esta parte de acá lo que vimos con el mind map lo que me sirve es para determinar para delimitar mi concepto sacar elementos principales como actores fondos texturas colores hay muchas cosas que pueden salir solo de palabras claves esas palabras claves me van a esas palabras claves me van a funcionar para la siguiente etapa yo poder trabajar el mood board que les estaba comentando que ya si sería puras imágenes el mood board a partir de aquí lo que deberíamos de tener vamos aquí es bueno eso sería lo que se queríamos de ahí para que no tengan digamos que miedo con eso sería algo muy sencillo y con eso muchas personas que trabajen en la parte de diseño les van a entender la idea o les van a ayudar a guiar la idea este mensaje y estas notas es principalmente para quienes no hayan desarrollado conceptos quienes hayan desarrollado conceptos que ya trabajan en diseño o demás pues ya tendrán herramientas propias para desarrollar esto ¿verdad? entonces podría ser una combinación de estos o hay muchas otras que pueden utilizar y eso es básicamente el mensaje en esto si usted no tiene experiencia arranque con metodologías de diseño para utilizar conceptos y metodologías de diseño también para comprender un poco cuáles son las siguientes etapas si usted ya está en este grupo ya pues ya entiende eso ya lo conoce entonces lo que le tocará será aprender a animar con línea de tiempo o animar con código o editar video pues todo es alcanzable digamos porque básicamente si usted está en ese grupo ya sabe ya es capaz de hacer un collage ya sabe es capaz de hacer una ilustración o una ilustración vectorial o capturar claramente un video entonces lo que les quedaría sería ya les digo aprender a línea de tiempo que puede ser un ejemplo como este de aquí arriba es decir se colocan las se colocan las posiciones de cada digamos a través de una línea de tiempo se van colocando keyframes creo que la mayoría podría estar familiarizado con eso en esta etapa digamos diseñadores ilustradores y demás y si no pues el concepto es realmente sencillo es decir hay un desplazamiento en el tiempo y se van cambiando las posiciones de las piezas y la computadora hace las posiciones en el medio eso es un tipo es el más sencillo y pueden trabajar con sus gráficas esto es un proceso para aprenderlo pero es una está al alcance de cualquiera que ya tenga assets crea assets trabaja en ilustradora photoshop lo mismo si les interesa incluir cosas como dinámicas o algo así pues no necesitan ser ingenieros sin sistemas para hacer algo de esto digamos si necesitan hacer cualquier cosa como gravedad fricción colisiones que ya existen dentro de After Effects bueno para After Effects plugins como Newton que permite trabajar con dejarle digamos cierta parte de la animación a la computadora y obtener un realismo digamos bastante interesante sobre todo me trata de mantener esta gráfica como para mantener también cercano la gráfica que podrían estar haciendo o pensando ilustradores y diseñadores ¿verdad? otra línea de ilustración es cuadro a cuadro ya para si es un ilustrador que tiene mucho más control y le interesaría trabajar más la parte de los de una animación más tradicional pues hay muchas formas también de hacer eso y es completamente válido es más compleja que esta y que esta pero también válido el ejemplo que les mencionaba para la gente de teatro pues la captura y la mezcla con personas del área de diseño de animación perdón les permitiría no solo hacer captura de lo que podrían estar grabando y proyectando para un videomapping sino que también integrar otros elementos digitales por ejemplo aquí hay plugins para hacer sustituciones de elementos en la cara que es un traqueo de movimiento hay un montón de herramientas que le pueden permitir hacer que las piezas que ustedes tienen actualmente estáticas cobren vida no sin esfuerzo pero pues al alcance de su mano ¿verdad? y un ejemplo que lo puse porque es un ícono digamos es este tipo de animación donde está todo completamente simplificado pero a la vez es una especie de manifiestos de los principios de animación y es el tipo de animación que yo me refería que podría funcionar en la pared de luces de un board muy muy simple es decir animaciones muchísimo más icónicas reducidas pero que no es que sean sencillas es que son simplificadas digamos pero requieren también o sea fueron pensadas no son solo caprichosamente sencillas y simples entonces el segundo grupo está a un paso de animar línea de tiempo lo cual es súper sencillo fácil y se los recomiendo porque realmente van a ver su trabajo de una forma muy diferente vamos a avanzar con la siguiente esto es un ejemplo de eso es decir lo que pasaría con una animación si le quitamos toda la gracia esto yo no soy muy hiper disney disney pero realmente ellos son profesionales del área de la animación y en muchas otras cosas entonces ya muchos sabrán de los principios de animación y demás entonces por eso puse este ejemplo puede ser que algo que se vea muy complejo es sencillamente una ilustración tras otra ilustración tras otra ilustración es decir está al alcance de cualquier persona que le ha hecho una ilustración nada más tiene que ser más y bueno obviamente hay un montón de principios por ahí pero lo esencial es sencillamente una ilustración tras otra así que de verdad que cualquiera que sea que pueda producir una imagen estática la puede mover este es el test de animación y así luce cuando se mueve sin embargo vean esto esto es cuando se mueve ninguna maqueta verdad entonces cosas que pueden verse muy complejas realmente tienen un paso un proceso digamos que de un comienzo simple lo cual lo complejo es al final pero que se nos quite el miedo de hacerlo porque sencillamente hay que comenzar por lo más básico digamos las ilustraciones o el concepto las ilustraciones y son cosas que ya podemos hacer entonces si bien esto es un equipo grande y serio y todo lo demás es parte del proceso que se lleva digamos es decir ahí por ahí va por ahí se puede pasar se puede ir a ese nivel pero 3, 2, 1 pero todo comienza con cosas muy simples entonces por eso le puse estos dos ejemplos por acá porque no me va algo así asusta pero comienza con ilustraciones más simples el otro el otro grupo que le pertenece a este grupo que hace cosas estáticas digamos son los programadores y estos los meto también inclusive músicos los meto porque hay muchas muchas formas de animar ahora y una de ellas es con código existen herramientas como bueno librerías como Pinsop que es justamente para animación para trabajar 3D trabajar con datos muchos datos digamos entonces todo esto esto es una grabación de una página nada más es un de este tipo donde la interacción la animación procede del código y la interacción con el mouse entonces este tipo de cosas pueden ser realmente útiles para una instalación en tiempo real una participación una sesión en tiempo real donde yo mismo programo lo que quiero que se vea o puedo ir muy muy a ser muy customizador con lo que quiero que se vea si es algo visual pero también puede ser algo donde un programador participe en la lógica digamos para los sensores pero en esta parte de la parte visual un animador perfectamente puede utilizar librerías de este un programador o trabajar con gente visual y aportar sus skills para que puedan trabajar y crear contenido diferente digamos pero siempre dentro de lo que ustedes hacen para que se les haga más fácil esos fueron los dos grupos concepto el trabajo pasar la imagen estática a animada y ahora para la gente que ya anima y pues jamón porque resulta que para los para los festivales digamos como les mencionaba no siempre o sea realmente no no todas las personas van a estar seteando el mapeo sino que ya está realizado los proyectores no son cosas de las cuales usted no se preocupa sino que nada más necesita saber cuáles son los specs para para enviar con esto pues básicamente para las personas que hacen video pues es lo del pan de cada día es decir necesitan aparte de los specs básicos que son formatos pues nada más llenar unas formas como movimiento una ficha de la pieza son cosas meramente formales digamos y los formatos son igual normales para todos normalmente se le da todas las especificaciones de tamaño ancho todo lo que nosotros hacemos todos los días es la resolución el código formato límite de tiempo todo eso está compartido directamente en el este para compartir nada más entonces lo único que tienen que tener en cuenta es si tienen algún tipo de temática si no es libre digamos a la hora de crear y si no la fecha de entrega y básicamente cualquier persona que ya haya hecho un storyboard pues puede hacer un mapeo esto es un edificio un chabalo de Indonesia esto es un edificio son sus bocetos y estas son sus realizaciones entonces inclusive puede ser esto también me gusta porque habla un poco de los que son más estáticos como diseñadores y demás porque pueden jugar con texturas digamos no es solamente seguir una arquitectura o trabajar entrate sino que también es válido simplificar todo el plano y eso pues obviamente también va a crear una distorsión y va a crear una impresión que puede funcionar para un discurso otro elemento para esas personas que ya hacen video que tal vez sea nuevo que resulta que esa versión de acá aquí se saca un video y se entrega como todos los días en esta para este tipo de práctica o este tipo de software perdón uno lo que sacaría sería un conjunto de clips que si yo tengo un chivo que es electrónico entonces me saco mis elementos tal vez ahí como un poco más abstractos y tecnológicos y tal y lo que voy a hacer es un poco de improvisación en tiempo real entonces yo lo cargo en una librería y los empiezo a llamar por canales y a jugar con ellos como si fuese una consola de música digamos yo prendo cambio le cambio la escala les da tiempo van con la música y todo esto pasaría en tiempo real al igual que un DJ estaría mezclando y no estaría con botoncitos y se puede terminar con cosas como un pequeño controlador midi o cosas que ahora bueno ya son más digitales esto es un poquito retro pero igual es muy rica la experiencia de que si hay si uno se cuelga del beat musical pues colgarse también e impactar visualmente digamos como que uno está ahí bueno esta es una línea me gusta muchísimo es muy interesante porque no requiere mucho concepto más como en verdad dejarse ir pero es totalmente válido y estos programas como module es súper bueno para eso la diferencia es que está solo para el que mencionaba Diego esto es un chuzo tiene dos versiones pues la prueba es la que permite un mapeo de superficies pero en esencia esto lo que hace es que me permite poner un layer que yo tengo esto lo que hace es permitir colocar layers al igual que un programa de línea de tiempo los va leyendo secuencialmente esto cada uno es un clip y yo puedo sentiar que el cambio de un lado al otro de un clip al otro se loopee la opacidad el volumen y también puedo cargarle efectos puedo conectarlo con aquí está vamos a ver puedo conectarlo con el sonido puedo modificarle a través del tiempo la escala entonces puedo tener una forma abstracta en el fondo golpeando constantemente de acuerdo al bit del tiempo y luego ingresar algunos otros elementos de acuerdo a otro de los sonidos o ingresarlos manualmente o en otra forma esto también sería para mezclar en el caso de las proyecciones pues también se usan estos pero normalmente se pone el click y lo deja que corra en el caso de una sesión en vivo como hace de jam o así entonces usted lo que hace es mezclar y pues tiene se queda la sesión pero tiene se queda también ciertas ciertas variables que le permiten ir en el momento en vivo a modificarlas y interactuar con ellas ya sea con un controlador o directamente en la interfase entonces estas dos cosas son probablemente nuevas para este tercer grupo que ya sabe hacer video pero esto lo que le permite no solamente es utilizar sus propios videos pero para hacer composición sería que la postproducción por decirlo de alguna forma queda para una parte al menos queda para el momento del evento entonces es muy bonito es más riesgoso porque cualquier cosa puede fallar también pero es súper interesante y es muy interesante irse con la música con esto vamos a ver este es el que le mencionó Diego es el como el enmascarado y el enmascarado perdón y el mapeo de las superficies entonces yo lo que hago es definir cada una de las superficies que intento aislar como si fuese una pequeña una pequeña pantalla y poder afectarla directamente normalmente ese mapeo se hace y se usa la salida de otro de los programas como Resolum o MacMapper y se le envía la señal a este programa que ya tiene voy a ir un pelín más rápido porque creo que me estoy teniendo mucho el tiempo bueno entonces por ejemplo esto puede ser la pantalla aquí la seteo y le envío la señal desde el otro programa que contiene el video ya ordenadito el último grupo es el grupo pro que bueno ya ha hecho ya puede hacer un concepto puede obviamente hacer un diseño animarlo o grabarlo o lo que sea y después ya ha tenido la experiencia a este grupo pues lo que le tocaría lo que haría como un siguiente paso pues claramente sería las instalaciones obviamente se nos lo han hecho las instalaciones la electrónica los sensores que sería este do it yourself hardware que es una de las limitaciones principales los proyectores de buena calidad son hiper caros entonces no está al alcance de casi nadie y para hacer prototipos uno puede usar uno pequeñito y puede hacer maquetas pero pues obviamente digamos que se tiene que se tiene que condicionar ahí al a lo que consiga a la calidad que consiga en el día del evento va a ser mucho mejor pero hay un montón de cosas que no también no pudo haber considerado entonces una de las alternativas es si es curioso con el hardware es construir sus propias pantallas y como les decía un video mapping es al final trabajo con luz y la luz es así de simple digamos estos ledsitos es un pixel para nuestro mundo entonces básicamente podemos transformarlo como queramos podemos utilizar sensores como este que es un sensor de proximidad se pueden colocar también como como triggers digamos como elementos de la vida real que activen las que activen lo virtual a través también de sensores el arduino es una de las formas más amigables para si es fácil es realmente amigable y fácil para ingresar a este mundo por lo menos para entender que esa puerta existe y tal vez tocar la puerta a alguien que está del otro lado que sabe la electrónica pero le falta un pelín de la parte de concepto y hacer algún tipo de malcuerna estos son sensores igual y otra cosa es que hay mucha basura en el mundo entonces ¿por qué no buscar alguna forma de encender algunos monitores por ahí y ver qué pasa con máquinas menos con pantallas o con instalaciones también convencionales digamos que sería esta parte del reciclaje otro punto para esta área para los creadores pues sería el software en 3D que les permitiría hacer bueno para los que no lo han trabajado normalmente se comparten las maquetas digamos para que uno pueda utilizar esto como guía entonces también a veces funciona para poder hacer ciertas modificaciones en la misma maqueta y utilizar algún asset entonces si alguien no trabaja en 3D pues hay herramientas muy fáciles de lo mismo de provocar cambios destrucciones y cosas como físicas y gravedades es relativamente sencillo hacer y existen otras alternativas que son como Payout y Unity que podrían funcionar para hacer prototype de una instalación ya que ahorita tenemos tantas limitaciones pues podríamos ir y construir las cosas virtualmente y empezar a probar por ahí con esto yo creo que ya por ahí termino Diego preguntas tal vez de esta área de este punto de esta sección me gustaría quedarme por aquí por si tienen preguntas porque algo que me gustaría rescatar es que en verdad no importa quien sea de donde vengas puedes arrancar y que si hacen mancuerna con otras personas el resultado pues puede ser realmente Oscar dejamos un poco las preguntas para el final para continuar con la presentación ok bien muchas gracias está súper detallado la explicación y como mencionó Oscar hay n cantidad de posibilidades para generar contenido la técnica es sumamente versátil y está totalmente ligada a lo que es toda la gama de herramientas creativas que hay en la exposición retomando lo que es el biomapping en su totalidad queremos cerrar la presentación con los retos que plantea esta pandemia ya hemos mencionado que es una técnica que es muy aprovechada y utilizada en eventos de concentraciones masivas y con este tema de la pandemia y las restricciones que hay en cuanto a proximidad con otras personas bueno plantea una limitante sumamente fuerte ya que bueno quien va a ser nuestra audiencia en el evento de biomapping si no podemos concentrar a las personas para que lo observen disponemos disponemos de cambas en espacios públicos disponemos de de estructuras en espacios privados en espacios cerrados pero aún así no podemos concentrar personas para que lo observen tal vez de la manera en que se puede potenciar más la la experiencia hay algunos ejemplos interesantes que han salido durante estos meses estas semanas acá en esta presentación tengo uno de un amigo artista de Brasil él desde su apartamento en su torre proyectó hacia una de las torres un render del del virus simplemente como una una forma de crear awareness sobre la situación que estamos viviendo en ese momento fue un momento en el que precisamente esta zona donde él vive estaban en lockdown completo no podían salir de de sus edificios y esta forma de hacer el guillamapping que se le llama popularmente donde se interviene un un espacio público con la proyección sin mucho permiso sin mucho sin mucha previa tiene un impacto directo en las personas que logran visualizar logran verlo acá en Costa Rica hace poco se hizo algo similar como el edificio de la asamblea legislativa estuvieron proyectando textos con respecto a al recorte del presupuesto cultura y aunque no necesariamente cabe dentro de la categorización de videomapping porque no se está jugando con la forma del edificio o la estructura física si se está de alguna forma modificando ese edificio o el significado de ese edificio con el contenido que se está proyectando entonces son formas válidas todavía de seguir impulsionando con la técnica y poner al servicio de un interés particular también encontré un ejemplo en Londres que estuvieron utilizando para dar reconocimiento a los enfermeros y al personal médico que ha estado haciéndole frente a la pandemia entonces aunque las personas no se puedan puedan ser convocadas o concentradas en un espacio particular eso no quita que este tipo de técnica siga siendo visible para los transebutos o las personas que están circulando por ese espacio físico entonces de alguna forma sigue siendo válido y hay alguna utilización que se le puede seguir dando la técnica en el hilo de este contexto ahora yo en particular he trabajado la técnica durante muchos años siendo bueno el principal creative engineer de prodigius sigo trabajando de cerca con lo que son animaciones con lo que son motion graphics pero también he incursionado últimamente mucho en activaciones de realidad aumentada realidad virtual este tipo de de plataformas que en medio de este contexto donde estamos distanciados están cobrando más relevancia y yo lo veo como una oportunidad precisamente para tal vez no reemplazar pero sí aprovechar un poco la experiencia que ya por sí se logra con el videomapping que es modificar o lograr crear la ilusión de que se está modificando un espacio real mediante un contenido digital entonces la realidad aumentada plantea una posibilidad interesante el problema bueno el problema no la limitación es volvemos a lo mismo que yo mencionaba al principio que nos limita a un dispositivo en este caso un celular una tablet que restringe la experiencia a un individuo entonces la forma de poder disfrutar o ser parte de esta experiencia es solo si tengo el dispositivo y si tengo la plataforma ya sea una aplicación o una experiencia de Facebook o Instagram que me abra este acceso a este contenido digital solo voy a poder accesar ese contenido en las de estas plataformas pero sigue siendo válida en cuanto nos permite jugar con contenido digital dentro de un espacio físico real entonces lo veo como una posibilidad importante ante el contexto actual en que nos encontramos con esto estaríamos cerrando la presentación y Angie creo que pasamos a la etapa de preguntas Yesid Domínguez dice dispositivos como el Leap Motion o el Kinect son interesantes para que el usuario interactúe con la proyección que otro dispositivo recomiendas para dar esa interacción con los usuarios bueno de mi parte yo precisamente con los dispositivos que he tenido más contacto son con Kinect y Leap Motion que son súper fáciles de usar y integrar a este tipo de experiencias ahora Oscar anteriormente hace un rato mencionó el uso de otro tipo de sensores por proximidad ligado con infrarrojos eso yo no he tenido mucha experiencia pero ya va por un lado más de DIY do it yourself y las personas que son más involucradas en la construcción de estos dispositivos electrónicos siento que también hay posibilidad de interacción importante mediante dispositivos móviles como celulares tablets donde se crea una interfase que ligada por otros OSC o otros protocolos de interacción se pueden ligar a estos contenidos digitales son las opciones que tengo más a un top of mind en este momento si yo lo repetiría la del Arduino porque también es relativamente sencillo de hacer normalmente se usa también para crear prototipos y ya a un nivel un poquito más pro lo que haría uno es sacar eso que se armó y se ensambla ya con los componentes por aparte y puede funcionar como algo permanente pero si lo que quieren es explorar tal vez como modificaciones más personalizadas el Arduino tiene muchos sensores de presión de proximidad que sencillamente lo que harían sería como tal vez disparar una señal y que te hagan algún evento digamos así de sencillo podría ser un sensor nada más que sea un trigger para que te reproduzca una animación al entrar a un cuarto o algo muy sencillo podría ser una forma de acercarse la ventaja que tiene es que es muy costumizable las ventajas que tiene esa curvita de aprendizaje pero no está tan no está poco tan pegado al techo yo no soy ingeniero en electrónica y de verdad que me fascinó el mundo del Arduino y justamente por lo mismo por lo amigable que es lo intuible que también puede llegar a ser gracias Diego Durán pregunta ¿cuáles softwares son recomendables para comenzar en este mundo del mapping y qué conocimientos skills habilidades previas se necesita para ello? bueno yo diría que para el mapeo en sí que está relacionado al paso 3 del proceso que ahora expliqué lo que es ya la modificación del contenido y apostarlo mediante la proyección bueno las herramientas que ya mencionamos Resolume Arena y Modulate digo perdón MapMapper que hay mucho contenido en cuanto a tutoriales en línea en YouTube sobre cómo utilizarlos cómo cómo accesar a esta interfase para poder manipular estos contenidos y a través de la proyección ajustarlos a un espacio físico y para la creación del contenido en sí y las animaciones yo diría que After Effects por mucho es la herramienta predilecta para hacer la integración a composición y la y cualquier herramienta de 3D en la que uno se sienta más cómodo trabajando yo le pondría también conociendo a Dieguito que que ya que él está en la parte yo lo pondría como en el segundo grupo es decir él es completamente bueno más que completamente capaz de su trabajo crear conceptos de diseñarlos y desarrollarlos visualmente pues sí el siguiente paso es puede ser el más sencillo es timeline con After Effects y hacer lo que ya es agarrar lo que ya tienes hecho y empezar a moverlo digamos y After Effects creo que sería el mejor el mejor siguiente paso inclusive hay una forma de sacar si tienes un proyector de setear como output el After Effects y algunas técnicas para hacer algún mapeo muy básico con máscaras con ese mismo programa si quieres avanzar y tienes un proyector para testear las cosas pero sabiendo todos esos skills y el área de trabajo definitivamente línea de tiempo puede ser el siguiente paso así uno inmediato ya después vienen los programas como Resolum es definitivamente uno de los más chusos pues puede ser por ahí gracias Diego también hace otra pregunta dice ¿se puede hacer video mapping en una fachada o superficie compleja pero sin tener los planos? sí claro o sea lo ideal es bueno cuando mencioné lo del blueprint no me refería específicamente a tener planos catastrados o planos arquitectónicos de un lugar me refiero al hecho de uno crear un plano de base en el cual uno pueda trabajar el contenido entonces el ejemplo que yo daba era básicamente tomar una foto de esa fachada o esa estructura y a partir de esa foto crear un ilustrador o alguna herramienta de de composición este esas líneas de los objetos en los cuales uno va a hacer la composición o va a crear ilusión de la animación y en caso de que uno no tenga acceso al lugar previamente también hay formas de crear experiencias de mapeo por decir inmediatas o espontáneas donde uno pueda poner el proyector en el lugar y exactamente una estructura aunque sea aunque solo se esté proyectando por primera vez en esa estructura ir demarcando las líneas o la zona y limitarla de forma que uno pueda generar contenido puede ser generativo o contenido que esté más ligado al color o a las texturas de diferentes partes de la estructura si yo estoy completamente de acuerdo con Diego ah no no tranquila que estoy completamente de acuerdo obviamente si se tiene el mapa pues va a ser la resolución digamos de la animación que uno haga va a ser más fiel pero también sigue siendo completamente válido si se permite digamos un poquito de descalzo y todo eso y se puede inclusive aprovechar y jugar con él bien gracias Ardólica dice relacionado con el área de videojuegos por ejemplo Pokémon Go esto en realidad aumentada hay algo similar para video mapping o se ve aumentado en estas técnicas en esta área bueno yo en lo particular si estaba empezando a utilizarlo en el sentido de poder vincular un contenido digital dentro de la experiencia de realidad aumentada una zona una arquitectura en particular que básicamente lo que he hecho es como engañar un poco la plataforma de realidad aumentada porque hasta el momento las plataformas que existen de realidad aumentada lo que hacen es vincular estos contenidos digitales a objetos planos fotografías o una imagen que se le conoce como marcador o tracker dentro de la plataforma entonces en este momento si yo tengo un Pokémon que está alineado a la imagen o la foto particular de ese Pokémon a la hora de utilizar mi cámara el Pokémon en 3D o el Pokémon digital va a salir en la pantalla porque pudo identificar la imagen de ese Pokémon en la vida real o la fotografía o el sticker en un caso particular he tratado de tomar ciertos elementos de fachadas o estructuras arquitectónicas que me sirvan como objeto de traqueo para estos contenidos en algunos he tenido éxito en otros no porque estamos hablando de superficies que son 3D no son 2D entonces a veces la plataforma no logra este capturar fielmente esa superficie como un plano 2D entonces hasta el momento no he encontrado alguna plataforma que logre utilizar un marker un marcador en 3D repito lo que he intentado hacer es y lo que he logrado hacer hasta el momento hacer fake o lo utilizado por lo menos por ejemplo una ventana que es algo más plano que yo puedo linkear como un objeto en 2D para la cámara del dispositivo pero hasta el momento eso es lo que he logrado y yo creo que se abrirá la posibilidad tal vez de que en algún momento se pueda utilizar algún modelo 3D o alguna superficie de tercera en 3D que que se pueda linkear este contenido pero de momento esa es la solución que existe yo de mi lado no he tenido mucha experiencia con la realidad aumentada pero sin embargo la inclusión del contenido digital digamos en espacios públicos y todo esto ya de una manera tridimensional supongo que podría parecer más como con la señal ética pero también está en función de las pantallas que puedan existir digamos es más como un camino hacia el holográfico para cambiar la señal ética fija por una digital o controlada de otra forma digital digamos pero si tal vez para cerrar la pregunta que queda un poco más clara en el ejemplo que yo mostré en la presentación eso era una bueno era una grabación en pantalla de una aplicación de realidad aumentada que yo trabajé este y precisamente funcionaba muy bien porque el mural que yo estaba usando como referencia es una superficie 2D entonces el dispositivo logra captar y reconocer que hay ahí un patrón con el cual puede vincularse contenido digital pero ya cuando hay algo que rompe la dimensionalidad y hay este diferentes planos de profundidad ya ahí es un poco más difícil que el dispositivo logre trackear y identificar bien el patrón super aquí bueno ya no hay más preguntas pero hay usuarios que bueno a Raquel Jaco me le encantó la charla Oscar Chavarría dice Processing también claro o Yellowtail eso es para Juan que comentó que Processing también sirve como un programa para aplicación y para hacer contenido esto es porque es un programa como de programación que tiene una salida muy visual entonces se pueden generar también pequeñas aplicaciones que interactúen con el magos y que pinten Yellowtail es una que viene entre los ejemplos de ellos como si él lo conoce bueno Juan lo conoce es un amigo con el que he participado también en eventos de este tipo y él conoce ese Yellowtail que es una pequeña herramientita que a veces hemos utilizado por ahí super bueno no sé si leyeron antes los comentarios los que tenían carreras hay alguien que dice que es músico y le encantaría espera te digo bien quién es para mencionarlo aquí su nombre Smith Ramírez dice soy educador y soy músico y me gustaría trabajar como en todo este tipo de áreas es comunicador social también entonces me imagino que está muy interesado en aprender todas estas herramientas digitales y bueno no sé qué otras cosas quieran decirnos alguna conclusión en general precisamente para las personas que tienen otro tipo de carreras que de pronto no se asocian directamente pero podría funcionar de alguna manera sí a mí me gustaría señalar lo que lo que expuse de que verdad de verdad por más que todo esto es muy muy impresionante el resultado final obviamente estamos viendo los resultados de profesionales que han dedicado mucho tiempo aprendiendo practicando fallando muchísimas veces mucho tiempo muchas trasnochadas entonces obviamente el resultado va al miedo a eso pero todo tiene un inicio entonces por ejemplo él tiene un gran par de entradas que es la música y el hecho de que tiene una necesidad que es un educador entonces definitivamente podría de repente combinar ahora que estamos haciendo muchas llamadas combinar su área de trabajo con proyecciones para enriquecerlas o combinar la música con la imagen digamos puede ser hay movimientos como el arte generativo que lo que tienen son como entradas casi que numéricas y a la música de alguna forma también tiene mucho de numérico de matemático entonces se pueden utilizar ese tipo de entradas digamos de input de datos para generar cosas visuales que no necesariamente tienen que ser un rostro ¿verdad? pueden ser piezas geométricas y ya por ahí puede generarse mucho contenido muy interesante que llama la atención para los niños o que se yo jugar con las mismas con los que se pueden utilizar inclusive elementos visuales de la música para jugar en las composiciones lo que debería hacer es tal vez entender cuáles de los elementos que ahorita tiene le funcionan yo diría que definitivamente la necesidad es tal vez llamar más la atención de sus estudiantes o potenciar su capacidad de enseñanza y definitivamente pues la música va a ser una de las principales entradas para esto para complementar lo que dice Oscar sí me parece muy importante rodearse de personas que tengan también la curiosidad el interés y el compromiso uno puede encontrar documentación y ahora hay más facilidad de encontrar tutoriales libros relacionados al tema y seguir una serie de pasos para tener un resultado final sin embargo creo que lo que determina qué tanto uno puede ser exitoso con este tipo de técnica es el compromiso de probar y equivocarse y volver a intentar de rodearse de personas que tienen tal vez conocimiento en otras áreas también y el compromiso a llegar hasta a seguir intentando hasta tener el resultado deseado bien pues mira aquí escribió al comienzo de la charla José Sais y acaba de hacer una pregunta pero primero quiero leer lo que le escribió dice soy business analyst trabaja para CSG y le gusta mucho el tema de visualización y la arquitectura de soluciones él es ingeniero industrial le encanta pues todo el arte que ustedes están compartiendo y la pregunta que le hace es qué prácticas recomiendan para explorar capacidad narrativa en videomapping bueno ahí yo le diría que Oscar tocó bastantes puntos en ese sentido durante su intervención yo creo que esta presentación va a quedar grabada entonces puede referenciarla luego para tocar precisamente ese tema en específico yo creo que el tema para generar narrativas es muy amplio y queda muchas veces a criterio de uno como uno se sienta más cómodo a la hora de trabajar esas narrativas pero Oscar puede tal vez mencionar algo con mayor detalle con respecto a eso si claro yo lo podría también agregar que digamos así para simplificar como ya Diego dice ahí está también los adicto un poco antes pero básicamente puedes tomar dos caminos simplifico así uno es como dejarte llevar para hacer la exploración es decir busca algo que te guste y empiezas a hacerlo a contar una historia independientemente de que vaya videomapping digamos es decir nada más trata de contar una historia y eso puedes adaptarlo a la técnica normalmente no pasa eso uno tiene una necesidad y la solución final está en función de ese concepto es decir yo no es que voy a que voy eso es lo que dice la teoría y como lo ortodoxo pero la vida real pues nos pone como por ejemplo en este caso el videomapping es un resultado muy concreto y tenemos que adaptar una historia a eso entonces podemos dejarnos ir y explorar resultados para también hacer exploraciones técnicas pero otra forma es pues estudiar el público meta es decir un videomapping va a tener un público meta más o menos definido va a tener un contexto histórico temporal espacial entonces si yo quiero tener una narrativa o una historia aterrizada puedo empezar a construirla pensando en mi público meta es decir que quiero decirles a ellos si va a tener impacto y todo lo demás como cualquier otro tipo de trabajo en todo caso como pertenece a un área que si bien desarrolla soluciones tal vez no las piensa tanto en términos de la persona como así su objetivo de repente tal vez son áreas más objetivas o más numéricas yo le recomendaría que arranque por metodologías para aterrizar conceptos para desarrollar como ideas situaciones un poco más básicas digamos y eventualmente cuando tenga algo amarrado hasta podría utilizar programas de su propia área de la industria del diseño industrial para producir el contenido ya la técnica la podría lo que está en el medio lo podría elegir pero puede arrancar con la parte básica de técnica y teoría para la parte de desarrollo de conceptos de la industria algo más que quieran concluir damos el cierre o quisieran dar algún consejo más aquí los escuchamos de mi lado pues les agradezco dale perdón nada más quería decirles que agregué en el chat dos links de los dos herramientas que normalmente son más utilizadas para el mape para los que están interesados en ingresar e investigar un poco más para la herramienta específica y de mi parte nada más bueno agradecer a Prodigius que nos está dando esta oportunidad de exponer este tema y un poco más el trabajo que realizamos y que hemos hecho hasta el momento ligado a a esta técnica y agradecerle bueno a Angie por este ayudarnos acá con la presentación y Oscar también por el apoyo con el contenido para para esta presentación perdóname Oscar habla muchas gracias me gustaría agregar que que por ahí está la página de de Instagram o por donde han visto los donde han seguido este esta iniciativa de Prodigius pueden comentar pedir más o pedir una segunda versión con contenido más específico y de repente pues por ahí la tenemos y nada de verdad muchas gracias por el tiempo y por prestarnos atención para esto espero que les haya les haya sido acabo de agregar también el link a un libro muy bueno que hay pocos pocos libros con respecto al tema bueno creo que ahora hay más pero este libro es muy bueno para los que quieran también adentrarse más en detalle en la técnica vienen con pasos detallados con un approach un poco diferente pero que sigue siendo muy muy válido para los que quieran muchísimas gracias Oscar y Diego por toda esta exposición por compartirnos su conocimiento al igual a todas las personas speakers que participaron durante todo este mes desde el 5 de octubre hasta hoy quienes compartieron su conocimiento en tecnología programación comunicación diseño ilustración marketing digital en general publicidad bueno todo lo que hemos aprendido porque también he aprendido mucho les agradecemos a ustedes ofrecernos este espacio de aprendizaje a todos los participantes quienes se inscribieron también muchísimas gracias gracias feliz noche feliz fin de semana por adiós fue un gusto participar y ser parte de este digital up level summit que estén muy bien adiós que estén muy bien Gracias por ver el video.